Delincuentes, hace pocos días se sustrajeron los motores de las máquinas del taller de evanistería de Don Jorge Lojano, ubicado frente al terminal terrestre de la ciudad de Macas, dejándole sin poder cumplir con sus trabajos. Bueno, hace unas tres semanas de atrás, a decir que una noche se me robaron los motores. Y bueno, con eso era lo que uno se trabaja, con eso se vive. Entonces, se ve que aquí, en nuestra linda ciudad de Macas, se va dando mucho más de eso. Entonces, yo creo que eso sería de ya unirnos todos y para ver si ponemos un alto a esto. Porque si no hacemos nosotros mismos, no hay nadie más que nos pueda dar así. Entonces, de eso le agradezco a la expresa temorona, que siempre está pendiente de las cosas que suceden en la ciudad. Las cosas que pasan a la gente. Entonces, eso de mi parte, agradecido a la expresa temorona. Me llevaron los motores. Lo que es lo más que para hacer funcionar las máquinas. Más o menos un valorado de dos mil dólares. Sé que no es mucho, pero para uno que ahora se vive, que está medio difícil la situación. Entonces, uno de esos se paga arriendo, se paga los bancos. Y entonces, uno como que se queda un poco desequilibrado. Entonces, eso me pasó una pérdida, diríamos, porque se atrasa de las obras y se paraliza. Se paraliza todo el trabajo. Expresó que para poder retomar sus labores, se está organizando una rifa solidaria. Bueno, como tengo así clientes, me dijeron, una cliente me dijo, bueno maestro, échele ganas para adelante, no se preocupe. Hagamos una rifa para ver si es que reunimos algo para comprar los motores. Entonces, de eso, ella me dijo que me va a dar haciendo los boletos. Entonces, hice los boletos y entonces pago una rifa solidaria. Entonces, es para el 15 de diciembre. Entonces, para eso, esas fechas, vamos a rifar una cama de dos plazas, un velador y una cafetera. Sí, los muebles que voy a elaborar yo mismo, aquí, bien hechos, garantizados, como siempre aquí, salen los muebles, bien garantizados. Colaboremos con el señor Jorge Lojano, adquiriendo boletos de la rifa en su favor. Les pediría a todos que nos ayuden comprando los boletitos. Entonces, voy a salir a visitar a los amigos, así en la calle o algunos almacenes, a los lugares donde ellos, uno ya se conoce a los amigos. Y de parte que nos colaboren comprando los boletitos es para, es para el bien de uno y así echarnos la mano entre los unos y los otros. El sorteo va a ser el 15 de diciembre a las 8 de la mañana en Exprésate, Morona. Puedes solicitar boletos al 098-287-3185. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.